Bueno, yo quiero agradecer primero que todo la invitación que me hicieron a esta escuela abierta, si bien las expositoras anteriores partieron diciendo no, mi clase es demasiado fome porque no sé qué, creo que fue todo lo contrario, fue muy divertida, quizás a mí me va a tocar la borda de fome, pero espero no hacerlo así, va a ser como el nexo más de lo concreto, de lo práctico, vinculado a lo que es la política pública, que ha sido el ámbito donde me he desarrollado en estos 11 años de profesión, yo soy matrona de profesión, como bien se dice acá, y también obviamente me he dedicado más al salubrismo desde los activismos también, pero la idea es cómo podemos hacer desde lo concreto, de lo que es lo práctico, a la política pública y viceversa. Hablábamos recién acá de que muchas veces estaba esta idea de que hoy día se habla de un gobierno feminista y qué difícil es decir cómo lo llevas esto a lo concreto, pero a veces también hay acciones concretas que hacemos y que no nos damos cuenta que sí eso contribuye a una política feminista, como esto, por ejemplo, u otras acciones que también hacemos en el área de la salud, en donde las profesionales, las y las profesionales de la salud, en lo concreto nos dedicamos a acciones y generamos también en base a eso después una propuesta de política pública. Y en base a esto mismo que estamos acá hablando, de cómo desde las políticas públicas necesitamos construir entonces una sociedad con educación sexual integral, que es algo que ustedes ya, algunas y algunos de los que están acá, y algunos manejan, de que necesitamos que esta educación sea laica, integral, no sexista, con perspectiva de género, respetuosa de la diversidad, pluralista, que la universidad hoy día esté hablando, esta universidad en particular de estos temas me parece un gran avance en lo sustancial. Yo nunca pensé que iba a estar hoy día en la universidad católica hablando de estos temas. Así que yo les agradezco mucho también a les chiques por este proyecto. También soy fan, al igual que la Ale, ¿cierto? Igual me declaro fan del equipo, del equipe. Y como también a propósito de esto mismo, vamos a ir instalando la idea, ¿cierto? De la prevención, ¿cierto? Tanto de las ITS o enfermedades, como se decía antiguamente, enfermedades sexuales o las infecciones de transmisión sexual. Y también lo que es importante hablar de la salud sexual y reproductiva, o muchas veces cuando se habla de la salud sexual no reproductiva, ¿cierto? Cómo vamos abordando esos temas también en lo concreto. Y sobre eso también hacemos esta crítica constante, que es cuando decimos que la salud, ¿cierto? Hoy día es bastante heteronormativa, como decía acá, ¿cierto? La Ale, desde nuestras y nuestros colegas, heteronormativa. Ahora existe esta, ¿cierto? Lo que planteaba Foucault, esta relación de biopoder, en donde yo controlo, ¿cierto? A los cuerpos, el control, ¿cierto? Y cuando hablamos, por ejemplo, el control preconcepcional, o el control prenatal, o cualquier control hoy día en términos sanitarios, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de la salud, somos las y les profesionales los que tenemos, de alguna forma, esa incidencia del control de los cuerpos. Y cómo también nosotras y nosotros, ¿cierto? Les profesionales de la salud, a través de esas acciones concretas, generamos, ¿cierto? De por vida, ¿cierto? Una proyección de esas personas en poder quizás intervenirlas a tiempo y que en el fondo no tengan una expresión de su sexualidad como quisieran. Y esto también, a propósito de los discursos morales, dogmáticos, ¿cierto? Que se instalan, lo hemos vivido muchas y muchos de nosotras y nosotras en la cotidianidad, pero también en el ámbito de la salud, ¿cierto? Esto de que en el fondo se pretende hacer una hipersexualización, que ojalá, ¿cierto? Estos temas que son valóricos, en el fondo, desaparezcan. Que en el fondo también, hablar de que el pudor es el mecanismo que permite que la violencia y el egoísmo se mantengan, como dice acá, a raya del ser humano, por lo tanto, cualquier acción orientada a extirparlo de nuestra mente, atenta contra una sociedad civilizada y cuyos pilares se fundamentan en la solidaridad humana, el respeto y la empatía hacia los demás. O sea, en el fondo, ustedes se acordarán cuando se empezó a establecer el proyecto de ley, ¿cierto? En la Cámara, sobre la ley ESI. Ahí era donde más escuchábamos estos discursos heteronormalizadores, ¿cierto? Desde el biopoder, el control de los cuerpos y sobre todo desde un ámbito más religioso. ¿Qué es lo que me interesa el poder hoy día, también más focalizado, poder concretar aquí en esta clase, ¿cierto? Es que podamos hablar sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Desde este enfoque de derechos humanos y el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos, que es un enfoque, ¿cierto? Más acotado. Sabemos que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos está este marco más global, ¿cierto? Que son los derechos humanos. Pero cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos que hablar sobre el derecho a decidir libremente y responsablemente, ¿cierto? El número de hijas, hijos e hijes, ¿cierto? Que queremos tener el intervalo entre ellos, ¿cierto? Cuando se dice una mujer que ha tenido, por ejemplo, tantos hijos o pasaron 10 años y es como, uy, dejaste pasar tanto tiempo, ¿cierto? O mujeres que hoy día deciden, o personas que deciden gestar a los 40, 45 años, ¿cierto? Y también es cuestionado esto de que cada vez se posterga más la maternidad. Le comentaba a las chicas acá que hoy día tenemos, por ejemplo, tres casos y que el ministerio ahí está corriendo en círculos porque tenemos tres casos de chicos trans que están gestando y que no hay una política pública que responda a aquello, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos justamente en este enfoque de derechos sexuales y reproductivos, estamos trabajando en la actualización desde el ámbito de las políticas públicas de la salud sexual y reproductiva con un enfoque de género y mirando también las disidencias sexogenéricas porque sabemos que en el fondo la sociedad avanza y muchas veces la medicina misma no quiere, ¿cierto? avanzar a ese mismo ritmo. Ya entonces acá, el derecho a la igualdad, derecho a una protección legal, igualitaria y a vivir libre de todas formas de discriminación basada en el sexo, la igualdad, perdón, la sexualidad o el género, derecho a la autonomía de los cuerpos, el placer, ¿cierto? y la libre expresión. Algunos datos también que yo creo que ustedes ya han escuchado de lo que en el fondo se establece desde la salud sexual y reproductiva, siempre desde lo patologizante, lo hablábamos recién acá, lo que es importante también no hablar solamente desde lo reproductivo, ¿cierto? o lo productivo de los cuerpos, sino que también tenemos derecho al placer. Pero cuando hablamos del ámbito de la salud sexual y reproductiva, nos enfatizamos, ¿cierto? a lo patológico, por ejemplo, el VIH o las ITS, ¿cierto? En qué es una realidad, en donde tenemos hoy día en la población adolescente, principalmente entre 15 a 19 años, un aumento por sobre el 125%, ¿sí? En Chile, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente no hablamos de educación sexual integral, ¿cierto? Desde la primera infancia, o sea, no hablamos de lo que es los tipos de prácticas sexuales que existen, cómo yo prevengo las infecciones de transmisión sexual y por ende, ¿cierto? Cómo yo prevengo embarazos o gestaciones no deseadas, ¿cierto? En niñas, niñas y adolescentes. Tenemos en el caso, ¿cierto? de que han aumentado también en menores de 15 años, pero que, como se muestra acá, ¿cierto? El embarazo adolescente ha disminuido de alguna forma en la clase media y alta. ¿Por qué creen ustedes que puede pasar eso? El acceso a la educación, ¿cierto? Los recursos, ¿cierto? Entonces, hay un tema también, una connotación de clase, que es que muchas niñas, niñas, jóvenes de otros sectores más vulnerables no tienen acceso a una educación o a información correcta y objetiva. Y acá también, un poco lo que decía Débora también, es que la insistencia en que la sexualidad debe estar confinada a la esfera privada, ¿cierto? Reduce la sexualidad a nuestras específicas prácticas sexuales individuales, impidiendo que concibamos, ¿cierto? La sexualidad como siendo definida en el espacio social más amplio, a través de categorías, fronteras sociales. Ese mito torna imposible imaginar la sexualidad como algo que tiene que ver con la estética, los discursos, la política, el capital. O sea, ¿cómo hablamos, cómo pensamos, cierto, que finalmente hablar de educación sexual o de sexualidad hoy día no tiene que estar ceñido solamente al ámbito privado o de responsabilidad de las familias, como muchas veces también desde los discursos conservadores se planteaba, sino que es un deber del Estado, ¿cierto? Y de la sociedad en su conjunto hacernos cargo de lo que es la educación sexual desde la primera infancia. Entonces, en ese marco más paraguas, ¿cierto?, de lo que es la educación sexual y la necesidad que tenemos de hablar de estos temas no solamente desde lo patologizante, sino que lo importante también que es hablar de los derechos. Que los chiques me contaban que hasta ahora no había ninguno de los módulos que hablara precisamente de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto?, como también algo muy relevante en el ámbito de la salud sexual. Creo que es muy importante hablar sobre la interrupción voluntaria en el embarazo, ¿cierto?, o el aborto, concretamente, porque recordarán que ese debate fue el que de alguna forma, ¿cierto?, abrió paso para hablar desde la autonomía de los cuerpos. El derecho a decidir, el derecho a decidir por mi propio cuerpo, ¿cierto?, si quiero tener actividad sexual o si quiero reproducirme o no. Entonces, de alguna forma, esta ley nos vino a replantear lo importante que es, ¿cierto?, el romper con estos discursos conservadores. Y les quiero contar a propósito de esto, cómo ese debate abre, ¿cierto?, la necesidad de hablar de la historia de la salud reproductiva en los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, en donde, ¿cierto?, el aborto terapéutico o el aborto legal entre los años 30 y los años 60 existía. Como bien se muestra aquí después en la línea, bueno, en los años, sabemos que en la Constitución del 80, ¿cierto?, en dictadura se elimina el aborto, pero entre medio, en los años 60, ¿cierto?, se ingresa por primera vez en nuestro país la pastilla anticonceptiva. Antes de eso, el método anticonceptivo por excelencia era el dispositivo intrauterino o la T de cobre, ¿ya?, en donde muchas mujeres o personas, ¿cierto?, con capacidades de gestar viajaban de los sectores rurales o de todos lados, ¿cierto?, para poder tener su método de control, ¿cierto?, de control de su cuerpo para efectivamente no tener gestaciones no deseadas. Y ahí empezó como la hormonización, finalmente, de los cuerpos, ¿cierto?, que era como la pastilla, la pastilla, la pastilla anticonceptiva, íbamos probando, algunas mujeres tenían accidentes cerebrovasculares, a otras les hacía efectos secundarios, ¿cierto?, fue mejorando ahí las anticonceptivas hasta hoy en día, el negocio también de los laboratorios y todo lo que sabemos que hay en torno a eso, ¿cierto?, con nuestros cuerpos. Luego, bueno, finalmente, como el aborto se prohibió en los años 80, en dictadura, sabemos que en el año 2010, gracias a los movimientos feministas, ¿cierto?, se incorpora la pastilla anticonceptiva de emergencia. Como la historia también se repite, en ese año 2010, también fueron al Tribunal Constitucional, ¿cierto?, al TC, los sectores más conservadores, para que en el fondo esta ley no pasara. Pero también ahí hubo un trabajo fortalecido con los movimientos, no solamente chilenos, sino que de Latinoamérica, para que esto finalmente se aprobara en la Cámara, o sea, como proyectos, ¿cierto?, desde el Ejecutivo y hoy día una política pública, en donde sabemos que también es un tema medio tabú, ¿no?, es como la pastilla del día después, ¿cómo me la consigo?, ¿cómo la pido?, ¿es con recetas?, ¿sien recetas? Se le niega muchas veces a las mujeres, se les cuestiona, Ah, si tomó la pastilla del día después, quizás que anduvo haciendo, ¿cierto?, entonces como esas también, esas discriminaciones ante la libertad del cuerpo también, hoy día a decidir cómo quiero prevenir una gestación no deseada. ¿Saben la pastilla anticonceptiva, su efecto, hasta cuántos días después la puedo ingerir? ¿Cinco? ¿Alguien más dice otro número? 72 horas, efectivamente, o sea, hasta tres días, cinco ya no sirve, ¿sí? Entonces es importante saber esto, si voy a tomar la pastilla del día después, tengo hasta tres días, ¿cierto?, y lo que hace finalmente es el impedimento de que se junte, lo que hablábamos delante, ¿cierto?, estas dos, estas gonadas, el ovocito con el espermio, ¿cierto?, y impide que se junte, no es abortiva, como decían los sectores más conservadores, que esta pastilla era abortiva. ¿Ya?, y luego entonces avanzamos en el año 2017 a la ley que tenemos actualmente, también gracias a los movimientos que en ese momento impulsaron el derecho a la introducción voluntaria bajo tres causales. ¿Qué es en lo concreto esta ley? No sé si la conocen todas, todos y todes. ¿Sí? ¿No? Que hoy día también, desde las políticas públicas, no ha habido mucha información, ¿cierto?, de alguna forma el reglamento tenía que implementarse en la administración anterior. ¿No hubo capacitación de profesionales de la salud? Atención primaria, no se habla del tema. ¿Qué es la ley? IBE. Nivel secundario, hoy día los datos entregan que la tercera causal, que es la causal violación, con suerte, un bajo porcentaje de personas recurren a esa causal. ¿Ya? Hay baja capacitación de profesionales de la salud, hay, como sabrán, ¿cierto?, existen instituciones con conciencia, porque hoy día tenemos en Chile el único país que tiene instituciones con conciencia, ¿sí? Como esta, ¿cierto? Porque fueron de las primeras, ¿verdad?, las primeras que se declararon como objetoras de conciencia institucional, ¿cierto? Bueno, también está la INDISA, sí, la INDISA. Y otras, ¿cierto?, personas médicas, profesionales de la salud, que son objetores de conciencia y que imposibilitan el acceso. De hecho, el primer caso, se acordarán, fue el de una adolescente, Belén, lo recuerdo muy bien porque yo vengo de la décima región de los lagos, ¡uf! compleja. Y allá, en Chiloé, se dio el caso de esta niña, ¿cierto?, de una niña de 12 años que fue violada y que tuvieron que trasladarla hasta Santiago para poder hacerle el aborto bajo las tres causales porque allá todos los médiques eran objetores de conciencia. ¿En el norte? en Puerto Mono. Entonces, aquí lo que se hizo fue cambiar en el código sanitario, que es como la Biblia de las y los profesionales de la salud. Se cambia, ¿cierto?, en el artículo 119, donde dice que la prohibición absoluta en materia legal y sanitaria se cambia por, mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de un embarazo por un médico cirujano. ¿Ya? Cuando se cambia en su artículo 119. Las tres causales, ¿cierto? Riesgo de vida de la madre, riesgo de vida en viabilidad fetal y la tercera, causal violación. Lo que acá, un poco, ¿cierto?, desde el enfoque estratégico para hablar de la ESI y aquí me salto de aborto a lo que es efectivamente de los casos de jóvenes y personas en edad reproductiva también, y jóvenes en general, ¿cierto?, es esto de querer infantilizar, ¿cierto? Muchas veces, las niñas o las jóvenes no conocen lo que es hablar de sexualidad. Entonces, adultos y adultas hablamos sobre la sexualidad de otros. Creo que eso es algo que ustedes también están muy bien trabajando acá, así que eso es lo que tenemos que hacer para derribar estos discursos más desde el adultocentrismo. Creo que desde este enfoque estratégico, desde la ESI, no es solamente traspasar información, sino que cómo también nos hacemos cargo de manera interdisciplinaria y qué bueno saber que acá hay de distintas áreas de estudiantes, no solamente de la salud, ¿cierto?, porque eso es lo que necesitamos para poder avanzar en una educación sexual integral y que además aborde no solamente lo biologicista de las relaciones humanas, sino que también cómo abordamos, por ejemplo, las emocionalidades, las afectividades, el trato, que es algo que no solamente se aprende como desde el ámbito de la biología o de la sexualidad. Entonces, en lo concreto de las prácticas sexuales, podemos decir que estas son diversas desde una mirada sexogenérica, en donde hablamos, ¿cierto?, de la gestión del placer, desde las determinantes interseccionales, como se hablaba acá, ¿cierto?, no es lo mismo gestionar el placer para una mujer heterocis que gestionar el placer para otras personas, desde las disidencias sexogenéricas, ¿cierto?, que le causa placer no solamente lo coital o lo penetrativo, ¿cierto?, sexo vaginal, sexo anal o sexo oral, sino que hay otras formas también de disfrutar y tener placer y que esto también, desde la estructura del modelo, se nos ha enseñado muchas veces, como bien se mencionaba, alguien lo dijo delante, ¿cierto?, que el cuerpo solamente está para la explotación, ¿cierto?, que es como el trabajo, el trabajo, como yo produzco con la economía, como yo, de estar todo el día trabajando, o estar todo el día estudiando, lo disocio de ser un cuerpo que tiene derecho a desarrollarse de manera integral y que también tiene derecho al placer. Eso no está hoy día en las políticas públicas, tenemos que ser, ojalá todas y todos, contribuyentes del sistema, ¿cierto?, entonces ahí hablamos de la explotación del cuerpo y que finalmente estamos hablando de lo productivo y lo reproductivo, ¿no?, y no desde el derecho al placer. Entonces ahí hablamos, ¿cierto?, también que hay que evaluar para tener un placer también integral, ¿cierto?, que tenemos barreras económicas, ¿cierto?, como se mencionaba aquí, por ejemplo, dentro de eso, cómo yo puedo acceder a bienes materiales para tener que gestionar el placer o el autoplacer, ¿cierto? Tengo barreras económicas, una persona que a lo mejor no tiene acceso a ciertos insumos o espacios de hacinamiento, por ejemplo, ¿cierto?, en las viviendas. Las situaciones de poder también que se dan cuando yo quiero tener relaciones sexuales placenteras, ¿cierto? Lo vemos mucho, sobre todo en los espacios laborales a veces, que se dan estas relaciones de poder, sexualmente hablando, ¿no? O también en las relaciones de pareja, también desde una mirada más patriarcal, ¿cierto?, se dan relaciones de poder en las relaciones sexuales. Entornos excluyentes, por ejemplo, hablamos de la situación de personas con discapacidad, ¿cierto?, mirando también cómo la sexualidad hoy día también puede tener barreras desde lo físico, ¿no? Y pueblos originarios, personas migrantes, o sea, nadie habla de la sexualidad, por ejemplo, de los pueblos originarios. Existe ahí una cultura, yo no sé si los pueblos originarios hoy día están planteando desde las diversidades sexogenéricas con mucha fuerza también una educación sexual integral, por ejemplo. Sería interesante saberlo. Y, obviamente, lo que es dentro de las prácticas sexuales, de la diversidad que existe también de las prácticas, es importante hablar del autocuidado de los cuerpos, ¿cierto?, de manera integral, cómo también nosotras accedemos, por ejemplo, no solamente es el cuidado de los cuerpos en las relaciones sexoafectivas, sino que cómo también accedemos a ciertos diagnósticos en salud, cómo utilizamos, ¿cierto?, las herramientas que nos entrega el Estado. Entonces, por eso hablo, ¿cierto?, de lo importante que el Estado también se haga parte de esto, de que gestione el derecho al placer y el autocuidado de los cuerpos y el cuidado de los cuerpos, ¿cierto? No solamente hablar de las relaciones o de las prácticas sexuales basadas, ¿cierto?, como les comentaba, en esto de las relaciones corporales, sexualmente hablando, sino que también desde la emocionalidad, desde la autonomía, de la afectividad. Y ahí es donde tenemos que también basarnos en tener relaciones responsables, ¿cierto?, honestas, no reprimidas desde la infancia, ¿cierto?, pasa mucho eso también, cómo nos fuimos desarrollando desde la niñez. Las formas de relacionarnos con otras, ¿cierto?, que no tengamos relaciones, muchas veces, ¿cierto?, se habla solamente de lo sexual y dejamos de lado las relaciones de cuidado de pareja, desde la emoción, la violencia simbólica, la violencia psicológica que se generan en las relaciones, en todo tipo de relaciones, ¿cierto?, no solamente relaciones estables o monógamas, sino que todo tipo de relaciones. Respetar la autonomía de las personas en ese sentido y las decisiones de su cuerpo. Y, obviamente, en base a esto también, la educación sexual nos ayuda, ¿cierto?, a prevenir los abusos y las violencias sexuales sin consentimiento. Sabemos que, obviamente, un niño o niña, cuando se habla desde el adultocentrismo, que los niños o niñas no deberían tener educación sexual, claramente, si pudieran identificar desde la niñez lo que es una expresión de cariño honesta versus lo que es una expresión de abuso o delito sexual, sería muy diferente, ¿cierto? ¿Tú querías decir algo? Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, si es un tema que el abuso de la violencia sexual, ¿verdad? ¿Qué es un tema que el abuso de la violencia sexual, que tiene que ver, y concreta mucho el abuso de la violencia sexual, que tiene que ver, es un tema que el abuso de la violencia sexual, con el comprender, pues, es un tema que el abuso de los derechos sexuales, personas de violencia de discapacidad. Hay una discusión muy interesante, que está dando, a nivel de organizaciones, de personas que no tienen discapacidad, a propósito de derechos, de derechos de derechos sexuales, de derechos de los que no reproductivos, de personas que están en esta situación, y hay que serían puntos muy interesantes, por ejemplo, es un país fallado, es un mundo, que lo que estaba haciendo, que refiere, por ejemplo, a la, creo que somos como asistentes sexuales, que no están en cuenta, que existen sexuales, entiendo que la sexualidad también es parte del desarrollo humano, entonces, también sería interesante pensar, que estamos como, en este lado tan fino, respecto a cómo trabajar en los derechos sexuales, considerar también esta variada, porque, si lo pensamos, es decir, la cantidad de personas que no existen, en realidad, son situaciones de violencia funcional, es mucho mayor que la que tenemos a pensar, o la que tradicionalmente está, en la que también es una variable, no menor a la vida. Sí, muchas gracias, sí, de acuerdo, Buenísimo. por eso es importante abordarlo, desde las distintas prácticas sexuales, como el placer, y la gestión del placer, desde esa mirada también, de la diversidad que somos, hay un curso muy bonito también, que lo da CENADIS, como el Servicio Nacional de Discapacidad, con la Escuela de Salud Pública de la Chile, que hace ahí como, ahí el trabajo desde las personas, en su ámbito de desarrollo sexual, sexualidades, pero yo solamente lo quise, desde una pixelada, como hablar, por eso es desde las políticas, de salud sexual y reproductiva, que son muy amplias, muy diversas, podríamos estar todo el día hablando de esto, pero yo como que traté de sintetizar, lo que más pude, como un popurrí de todo, pero la idea es que les quede ahí, como bien lo comentaban acá, rebotando, para que después lo aborden con más profundidad. Yo aquí no sé si se va a poder como mostrar el material, que sí, quería mostrarles como a propósito de esto, de las prácticas sexuales, como también en lo concreto, existe material que ustedes pueden buscar, como de, chuta, ¿cómo yo puedo abordar estos temas? a mí me interesaba mucho, que fue un poco lo que me pidieron las chicas también, ¿cómo yo puedo acceder a este material? Más allá de leer ciertos libros, que podemos sugerirles, lo importante también es, ¿cómo yo puedo acceder al material? que se entrega en la práctica, en lo concreto por los ministerios, en este caso el Ministerio de Salud, o el gran referente que está haciendo actualmente Argentina, ¿cierto? como máximo en todo, entonces, hay mucho material ahí, desde el Ministerio de Salud, que existe una dirección nacional, de salud sexual y reproductiva, dentro del ministerio, y también material que hemos trabajado con otras universidades, con instancias internacionales. Y ahora no sé si se puede seguir viendo la presentación. No, pero no se ve. Ahí, ahí no. Ahí tienes que cerrar esto, ¿no dice cerrar ahí? Bueno, no sé. No sé si se va a seguir viendo este cuadrito. Y no sé cómo puedo bajar acá. Ya, bueno, esto quería mostrarles como una guía, que se trabajó con colegas de la universidad, bueno, yo estudié en la Universidad Austral, en Valdivia, en el sur, y es material que en el fondo es un proyecto que se hizo para poder explicar sobre las prácticas sexuales y el cuidado desde las diversidades, tanto para organizaciones sociales, ¿cierto? Para la ciudadanía, pero también material educativo para ocupar en estudiantes de la salud, o en estudiantes en general. Yo este material lo voy a poner a disposición para que ustedes lo puedan tener, porque les sirve en el fondo para poder abordar la temática de manera práctica. ¿Sí? Sí. Bueno, si no, después el material igual se los vamos a compartir, entonces lo van a tener. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? No, el de abajo, mira, donde dice género. No, el de abajo. Pero no, era el otro, era el anterior. Ah, bueno, esto les quería mostrar un poco para los que están interesados también desde las prácticas sexuales y obviamente, como les comentaba, donde se aborda más en la política pública hoy día, hablar de prácticas sexuales, prácticas sexuales de riesgo, ¿cierto? Tiene que ver con las ITS, VIH principalmente. Bueno, yo les decía, yo anteriormente, ¿cierto? Fui la jefa del Departamento Nacional de VIH del Ministerio de Salud. Ahora estoy en otra área. Entonces, en la página, que no se logra ver arriba, pero en la página del Ministerio, que es la DIPRESE, la División de Prevención y Control de Enfermedades, ustedes ahí pueden buscar material que dice información para la comunidad. Y ahí, de la siguiente, ahí es donde aparece en esto, se despliega cómo realizo el uso correcto del condón, cómo me hago el test rápido de VIH, por ejemplo, cómo prevengo la transmisión. Entonces, ustedes pueden acceder también, es bien poco conocido el cómo yo puedo buscar información didáctica y que les sirva a ustedes también para distribuir a sus pares. ¿Eso? Sí, porque eso es como ya, ustedes lo pueden compartir para que lo puedan ver. ¿Y va a estar seguida en la página de la CineWall? Esa es como la vía formal, que en el fondo la información, cómo yo accedo a la información concreta para poder hablar sobre estos temas de sexualidad, derecho sexual y reproductivo, la formalidad es ir a la página ministerial o ir a buscar ciertos proyectos, pero también está la informalidad que no lo quería dejar pasar, que es hoy día lo que ocupamos la mayoría, las redes sociales, el Instagram, que ahí hay mucha información, producto de que hoy día tampoco el Estado nos hemos hecho cargo de la información de traspasar, como lo estamos haciendo acá de manera objetiva. Entonces, de alguna forma se avanza con esta democratización de la información en donde toda la gente sube información a redes sociales, a veces muy certera, a veces otras veces no. Y ahí entonces nos ha tocado mucho desde los activismos bajar en esta implementación de los derechos sexuales y reproductivos en redes sociales. Muchas de ellas también nos dedicamos, por eso dejamos nuestras redes sociales, porque nos dedicamos finalmente también a prestar servicios por esas vías y creo que no es menor, como de visibilizarlo también. Quería, muy rápidamente, derechos sexuales no reproductivos, hablar de la anticoncepción universal, avanzar desde esta brecha que hoy día, de alguna forma, no existe hoy día, para todas las poblaciones. El tratamiento de la transición hormonal, hoy día se está trabajando, ¿cierto?, en que la hormonización de los cuerpos que están en transición se pueda abordar desde la niñez. Hay un discurso ahí bastante conservador, lo estamos trabajando desde la política pública, se viene el financiamiento para las hormonizaciones. Y, bueno, lo que les comentaba, que hay todo un mercado a propósito, ¿cierto?, del control de los cuerpos en base a los anticonceptivos también, de cómo yo lucro con el negociado de las pastillas y otros métodos también en base a esto mismo. La conciencia de nuestros cuerpos, desde la política del cuidado al medio ambiente, es cierto que lo sabemos también a propósito de otras cosas que se pueden usar, no solamente la toallita para la higiene menstrual, sino que otros métodos también. ¿Sí? Muy reciente, sobre el entorno, tratamientos de transición hormonal, no existe si puede hacer esta información, no se ha gustado mucho y solamente me parece como psicólogo. ¿Hay algún sitio gubernamental, un poco más oficial donde va a ser la... ¿Dónde va a ser consciente en lo que va a ser el provecho? Sí, bueno, en el departamento donde trabajo yo. Sí, pero también tenemos una mesa de salud trans que tiene el Ministerio de Salud. La mesa de salud trans que finalmente logró ganar el tratamiento, ¿cierto?, que se hace ya en algunos hospitales, pero que queremos que exista en todo el país para que no haya brecha, ¿cierto? Hoy día el Hospital Sotero del Río tiene el tratamiento de transición hormonal, el Bambiure, también en la quinta región, el San Borja también lo está instalando acá en la región metropolitana y son muy poquitos en el fondo. La Serena. La Serena. Sí. O Valle. Están las unidades trans en los hospitales. Entonces, la idea es que avancemos a que finalmente, ¿cierto?, tengamos la política pública y que el acceso a la hormonización, y no solamente a la hormonización, sino que todo lo que conlleva también el acompañamiento, la transición, y hoy día estamos instalando que se ve desde la adolescencia, que va a estar duro eso, pero vamos a intentarlo. Los derechos sexuales no reproductivos también quería mencionar ya muy rápidamente que se está trabajando también en poder ampliar, ¿cierto?, la brecha de las edades. Como bien saben que el Papa Nicolau está protegido por el auge, por el GES, financieramente, desde los 25 años. Todas las personas con vagina que quieran hacerse el Papa Nicolau antes de esa edad, hoy día el Estado no se las financia. Ya creemos que... O sea, yo pienso que eso es de facto instalar que las personas desde los 25 años tienen inicio de actividad sexual y no antes, aunque también hay otras teorías. Y también el que el Papa Nicolau se le haga, ¿cierto?, a las mujeres lesbianas, por ejemplo, ¿cierto?, o a otras personas, los chicos trans, que a lo mejor mantienen todavía, ¿cierto?, su vagina. Entonces, ahí también hay algo que ir avanzando en la política desde la perspectiva de género. Las mamografías y todo lo que tenga que ver con el cuidado, la prevención, ¿cierto?, desde lo reproductivo, la violencia obstétrica, que también es algo que tenemos que visibilizar, sabemos que existe, no solamente para las mujeres cis, sino que también para las diversidades sexogenéricas. Como les comentaba, estamos abordando casos de chicos trans que están gestando y ahí es donde las políticas públicas se están quedando cortas. Eso, básicamente, la idea era poder hablarles de las políticas. Espero les haya servido y si no, de todas formas, pueden contactarme y preguntarme lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.